Bienvenidos compañeros a este tutorial sobre cómo crear una clase en Google Classroom. Para usar Classroom necesitamos tener una cuenta de gmail. Si todavía no crearon su cuenta de gmail vayan al canal de youtube de la escuela cpn80medios y ahí tenemos un tutorial sobre cómo hacerlo fácilmente. Una vez que tenemos nuestra cuenta de gmail tenemos que ingresar. Yo voy a ingresar a mi cuenta personal, coloco mi clave y mientras carga les comento que para este tutorial vamos a suponer que yo soy un profesor de filosofía y psicología del segundo E del plan de desarrollo de comunidades del turno noche. Vamos a ver, ahora nos va a aparecer nuestra bandeja de entrada con los mensajes personales y acá a la derecha arriba nos va a figurar una pequeña cuadrícula con unos puntitos. Acá ya aparece. Si posamos ahí el mouse van a ver que dice aplicaciones de Google. Abrimos, aparece en un primer grupo de aplicaciones acá arriba y más abajo un segundo grupo de aplicaciones. Le damos clic a Google Classroom y se nos abre automáticamente en una pestaña. Antes de ver Classroom quiero mostrarles rápidamente lo que es Google Drive. Para los que no saben, Google Drive es un espacio de almacenamiento en la nube. Cuando nosotros creamos una cuenta de gmail automáticamente Google nos brinda el servicio de almacenar hasta 15 GB de memoria en la web. De esos 15 yo tengo usados 4. Pueden ser archivos de todo tipo. Imágenes, videos, documentos y los pueden organizar en carpetas o bien tener los archivos sueldos. También hay un acceso rápido para los archivos que modificamos recientemente. Como ven acá yo tengo una carpeta que dice Classroom. Más adelante vamos a volver a ver de qué se trata. Estamos acá en Classroom. Ahí esperamos que cargue. Bien. Este sería nuestro escritorio. Es la página principal de Google Classroom. Sería nuestro escritorio donde van a configurar todas las diferentes clases. Van a figurar las clases en las que estemos como estudiantes o las clases en las que estemos como docentes. A ustedes por entrar o por primera vez les va a aparecer acá un mensaje que los va a llevar directamente a este botón del más. Acá podemos apuntarnos a una clase si fuésemos estudiantes o crear una clase en carácter de docente. Vamos a darle a crear una clase. Acá nos aparece un mensaje que ha comenzado a aparecer recientemente de Google donde nos informa que si somos parte de una escuela la escuela tiene que tener una cuenta en G Suite para centros educativos. Como estamos en una prueba piloto vamos a suponer que no estamos formando parte de una escuela y si el 80 sigue desarrollando Google Classroom tendremos que crearnos una cuenta en G Suite. Le damos a continuar y vamos al nombre de la materia. Acá ponemos filosofía y psicología. Segundo E. En sección materia habla no hace falta poner nada. Le damos a crear. Una de las cosas que sucede cuando creamos una clase es que se crea automáticamente una carpeta en el Google Drive. en nuestra unidad. Esa carpeta que se crea va a tener el nombre de filosofía y psicología de segundo E. Ahí ya se creó nuestra clase. Antes de ver cómo se conforma la clase quiero mostrarles esto. En esta carpeta que dice Classroom que se creó automáticamente cuando yo creo otras clases vemos que se creó la carpeta filosofía y psicología segundo E. Acá se van a guardar todos los documentos, todo lo que nosotros usemos para nuestra clase. Es importante que empiecen a usar también el Google Drive porque es muy útil no solo para almacenar toda la información sino también para poder compartirla con quienes tengan también una cuenta de Gmail. Vamos a la clase. Como ven tenemos una pestaña que dice tablón, otra que dice trabajo en clase, otra que dice personas y otra que dice calificaciones. Tablón es lo que sería una cartelera, la cartelera de la clase. Nosotros acá podemos colocar un mensaje, hola estudiantes, sería un mensaje de bienvenida. Y le damos a publicar. Muy bien. También nos figura acá, dice fecha de entrega próxima. Cuando hayan nuevas tareas que hacer la próxima entrega nos va a figurar acá. Si vamos a trabajo en clase, aquí va a ser de donde vamos a poder crear cada una de las tareas. Desde el botón crear. Si vamos a la pestaña personas, aquí vamos a poder invitar a estudiantes y a docentes colaboradores. Nosotros vamos a invitar a un estudiante que tiene una cuenta, esta es una cuenta ficticia que queremos para estos tutoriales. Pero como nosotros estamos invitando a este estudiante, ustedes van a tener que invitar a cada uno y a cada una de sus estudiantes de esta manera. Con su cuenta de Gmail. Por eso es importante que todos y todas les pidamos que sigan mandando sus datos con su cuenta de Gmail al Gmail de la escuela. Y aquí vamos a poder invitar a un docente colaborador. Nosotros vamos a invitar al CPN80 de modo de ejemplo. Para que podamos ver cómo pueden trabajar juntos en una misma clase dos o más profesores. Esto posibilita las clases en dupla, las clases en tripla, en el caso de las ya conformadas. Así también pueden conformarse duplas o triplas ocasionales. Esto puede servir también en esta etapa en la que desde Supervisión se ha pedido que trabajemos a partir del abordaje de las distintas perspectivas del diseño curricular. Bueno, como ven aparecen en un gris clarito. Tanto CPN80 como este estudiante ficticio. Vamos a ver que cuando acepten la invitación ya nos van a aparecer en negrita. Y en la pestaña de calificaciones como vemos todavía no aparece nada porque bueno, no hay estudiantes ni hay tampoco ninguna tarea realizada. Vamos entonces ahora a este menú de la izquierda. Vamos a ver que aquí podemos volver a nuestro escritorio donde se ven todas nuestras clases. También podemos ir al calendario. Aquí en el calendario van a aparecer todas las tareas que tengamos que realizar y entregar en una fecha determinada. Y también van a poder ver esas tareas pendientes en esta parte de acá. Tareas pendientes que uno va a poder seleccionar si de todas las clases o de una sola y organizarse de esa manera. Vamos a ver ahora como se ve esto en el escritorio del docente colaborador y del estudiante. Docente colaborador, yo tengo acá abierta la cuenta del CPN80. Como ven ahí se actualizó, llega el mail del profesor que dice invitación para dar la clase de manera conjunta filosofía y psicología segundo E. Google Classroom, le vamos a dar unirse y se abre automáticamente en una pestaña ya la clase. Impartir la clase con otro profesor, aceptar. Ahora, una vez que aceptamos la invitación, ya se abre lo que es la clase de filosofía y psicología del segundo E. Vamos a ver que estamos acá en el tablón. Podemos ver el mensaje del docente. Podríamos ponerle un mensaje nosotros también. Bien, buenísimo, gracias por invitarme. Saludos chicos y chicas. Muy bien, vamos a ir ahora de vuelta al escritorio del profe. Vamos a entrar a la clase. Y como vemos acá, ya se puede ver el comentario de CPN80. Vamos ahora al escritorio del estudiante. Tenemos acá abierta la cuenta del estudiante. Como vemos, le llegó el mail de invitación. Esa invitación a la clase de filosofía y psicología segundo E. Google Classroom. Le damos a unirse. También se nos abre una pestaña y nos pregunta, ¿quieres apuntarte a esta clase? Le damos a unirse. Y como ven, a nosotros como estudiantes nos invita a apuntarnos. Al docente a colaborar. Una vez que aceptamos la invitación, ya estamos en la clase de filosofía y psicología del segundo E. Como ven, podemos ver el mensaje del docente, el mensaje de la escuela. Y van a ver que nosotros como estudiantes podemos ver solo tres pestañas. No podemos ver obviamente la de calificación. Si el estudiante quiere ver todas sus clases, va al menos a la izquierda también, pone clases. Y acá van a figurarle en su escritorio todas las clases de las que forma parte. Vamos a volver al escritorio del docente. Aquí estamos de vuelta en la clase. Y si nosotros vamos ahora al escritorio, vamos a ver que ya nos figura, acá nos figura cero alumnos. Pero, si actualizamos, nos debería figurar un alumno ya. Porque nuestro estudiante ficticio ya es de la clase. Bien, como ven aquí, ya figura un alumno una vez que actualizamos. Si ingresamos, vamos a poder ver aquí en personas, que ya están tanto CPM80 como estudiantes, en un color más oscuro. Porque ya forman parte de la clase. Lo siguiente que vamos a ver es en la pestaña de trabajo en clase, cómo crear una nueva tarea. Le vamos a crear y nos salen distintas opciones. Tarea, que es lo que vamos a hacer ahora. Tarea de cuestionario, que simplemente agrega un cuestionario del tipo multiple choice para evaluar esa tarea. Podemos agregar una pregunta para el grupo, que sea calificable o no. Podemos agregar un material donde compartamos algún video o algún texto para la lectura sobre un tema que estemos abordando. Y podemos también reutilizar una publicación. Esta es una opción muy útil si queremos tomar una clase que ya creamos como base para crear una nueva. Y también podemos crear acá un tema. Es lo que vamos a hacer. Vamos a poner introducción. Y esto nos genera un título grande. Aquí en trabajo de clase. Debajo del cual se van a ir ordenando las distintas tareas que nosotros querramos vincular con lo que es la introducción. Esto nos sirve también para crear unidades didácticas, para crear ejes problemáticos y ordenar las tareas en función de esos ejes o unidades. Le vamos a crear tarea entonces. Lo primero que nos pide es un título. Vamos a poner conociéndonos. Pensemos que es la primera tarea de la materia. La primera actividad. Vamos a poner unas instrucciones aquí debajo. Esta primera tarea que vamos a realizar va a ser sencilla. La idea es copiar la modalidad que venimos realizando hasta ahora, pero a través de Classroom. O sea que les vamos a dejar un documento para que ellos puedan descargar. Que puedan responder las preguntas del documento y reenviarlo vía Classroom. Como hasta ahora se viene haciendo, que se descarga desde el sitio. La actividad se realiza y se la envía vía mail. Bien, nosotros podemos añadir el documento que puede ser que el documento esté en Google Drive. También podemos añadir un enlace de internet. Añadir archivos, esta es la que vamos a usar nosotros. Y también podemos añadir un video de YouTube. Ponemos añadir archivos. Estamos acá en subir. Y podemos seleccionar archivos de tu dispositivo. Vamos aquí a filosofía y psicología 1. Lo tenemos preparado. Le ponemos subir. Y lo carga. También podemos usar la opción crear. Que nos permite crear documentos con la aplicación de Google, Google Docs. Esto lo vamos a utilizar en la siguiente tarea para que vean cómo funciona. Acá en esta opción podemos ver cómo van a ver este documento nuestros estudiantes. Si solo van a poder verlo. Si van a poder editarlo. O si van a tener una copia para cada uno. Yo lo voy a poder editar para que cada uno pueda descargar el archivo y editarlo. Si vemos acá en para. Nos permite seleccionar para qué materia es esta tarea. Obviamente para filosofía y psicología. Para qué estudiantes. Puede ser para todos los estudiantes. O puede ser para uno, dos o tres. Depende. Esto está muy interesante porque nos da la posibilidad de hacer alguna tarea más personalizada. Ya sea para recuperar un contenido, para adelantar. Aquí en puntos nos permite poner cuántos puntos va a implicar esta tarea. Podemos poner 10. 10 o 100. O simplemente podemos poner sin calificar que es lo que voy a colocar. Ya que no es una tarea calificable esta. En fecha de entrega voy a poner que sea el día de miércoles 15. Puedo poner un horario pero yo lo voy a dejar para que lo puedan entregar durante todo el día miércoles. En tema lo voy a poner en introducción. Y aquí también se puede agregar una guía de evaluación que sería un cuestionario multiplexo. Y esto transformaría lo que es una tarea en una tarea de cuestionario. Ponemos crear tarea. Y de este modo ya nos figura acá debajo del tema de introducción la primera tarea que es conociéndonos. Si vamos al tablón vemos como se publicó acá que Miguel Moniquian ha publicado una nueva tarea. Conociéndonos. Vamos a ver como entonces puede el estudiante resolver esta tarea desde el claro. Vamos a la casilla de mensajes de nuestro estudiante ficticio. Hay que actualizar. Acá ya tenemos el mail del profesor. Que dice nueva tarea conociéndonos. Abrimos el mail. Y vemos aquí la carátula de Google Classroom. Y vemos que dice conociéndonos estudiantes le dejo un documento con algunas preguntas. Responden lo mismo y reenvíen el documento. Le vamos a abrir. Y ya nos dirige a Classroom. Una vez que cargue vamos a ver las distintas opciones que tenemos como estudiantes. Para trabajar desde Classroom. Vamos a ver que acá podemos agregarle comentarios para todo el grupo de la clase. Sobre esta tarea. Y vamos a ver acá también esta opción que es muy interesante. Que son comentarios privados al docente. Nosotros podemos hacerle aquí alguna consulta particular. Sobre alguna duda que tengamos o algo por el estilo. Acá vemos que tenemos el documento Filosofía y Psicología 1. Que nos mandó el profe. Y acá tenemos la parte que dice tu trabajo. Donde podemos añadir. Acá va a ser la opción que vamos a tener para nosotros añadir la respuesta una vez que la hayamos realizado. Abrimos el documento. Para descargarlo tenemos que ir acá a los puntitos y poner abrir en una pestaña nueva. Vamos a hacer tutoriales para estudiantes también sobre cómo usar Classroom. Y acá ya le pillé. Acá ya podemos descargar el archivo. Ponemos guardar archivo. Cerramos acá. Acá se nos descarga. Vamos a la carpeta. Y vamos a abrir el documento. Somos estudiantes. Acá vemos que no. Habilitar edición. Y bueno. ¿Cómo te llamas? Vamos a ponerle nuestro estudiante ficticio. Se llama Matías. Obviamente todo esto es a modo de ejemplo para hacerlo rápido. Le ponemos guardar. Lo cerramos. Y ya tenemos acá nuestro archivo. Que le vamos a cambiar acá el nombre. Filosofía y Psicología 1. Matías. Muy bien. Y ahora podemos volver a Classroom. Y podemos añadir un archivo. Buscamos nuestro archivo. Subir. Filosofía y Psicología 1. Matías. Vamos a abrir. Y subir. Acá va a estar cargado nuestro documento. Ya está cargado. Y ya lo podemos entregar como nuestra tarea completada. Vamos a entregar. Se enviará un archivo adjunto como para conociéndonos. Filosofía y Psicología 1. Matías. Entregar. Y acá en comentarios privados podemos ponerle. Hola profe. Ya hice la tarea. Y la envío. Espero que esté. Y mandado. Perfecto. Entonces. Podemos ir acá. Filosofía y Psicología. Segundo E. Trabajo en clase. Y vemos que. Nuestra tarea entregada. Vamos a ver. Cómo puede ver esto el docente. Vamos a trabajo en clase. Nos fijamos acá en conociéndonos. Y vemos que. Ya. Dice que ha presentado la tarea a un estudiante. Vamos a ver tarea. Y acá van a afirmar todos nuestros estudiantes. Nosotros tenemos uno solo. Y acá dice que ya entregó la tarea. Vamos a cliquear sobre este estudiante. Acá podemos ver el documento. Filosofía y Psicología 1. Matías. Y acá podemos ver el mensaje. Hola profe. Ya hice la tarea. Y la envié. Espero que esté bien. Vemos la tarea. Un documento. Aparte. En una pestaña aparte. Y acá vemos cómo te llamas Matías. Le gusta jugar a ajedrez. Es la ciencia que responde los por qué. Y es la ciencia que resuelve los traumas. Nosotros le vamos a poder poner acá. Devolver. Pero. Vamos a añadir un comentario. Le vamos a decir. Matías. Tu trabajo. Está muy bien. A seguir así. A seguir así. Y le ponemos publicar. Y devolver. Esto le va a informar mediante un mail. Al estudiante. Que ya fue devuelta a su tarea. Y además va a recibir nuestro comentario. Sobre que su trabajo estaba muy bien. Podemos cerrar acá. Matías. Tu trabajo está muy bien. A seguir así. ¿Cómo le llegó la respuesta a Matías? Acá ya vieron que cambió. Ya no hice tarea entre ahí. Dice tarea de vuelta. Vamos a ver tarea. Y vemos acá. Que el profe nos comentó que nuestro trabajo está muy bien. Si vamos a la casilla de mensajes. Vamos a poder ver también. Que esto se informó vía mail. Y ya realizamos una primera tarea. Se hizo bien. Bueno. Vamos a realizar una segunda tarea ahora. Vamos a poner crear tarea. En esta segunda tarea quiero mostrarles. Cómo podemos usar Google Docs. En lugar de añadir. Vamos a poner crear. Vamos a crear documento. Google Docs es algo así como fuera el Office de Microsoft. En este caso. Sería un archivo de Word. Lo que vamos a crear. En esta tarea les vamos a pedir a los estudiantes. Que escriban una historia. Que crean una historia colectiva. Nosotros les vamos a escribir. El inicio. Para que uno de ellos escriba. El nudo. Y otro el desenlace. Ya está escrito el inicio. Vamos a ponerle el nombre al título. El título al documento. Historia colectiva. Simplemente. Le damos cerrar. Porque si vamos acá. A compartir. Vemos que. Ya está compartido. Con CPN80. Que es nuestro docente colaborado. Y con un grupo. De estudiantes. Que es nuestra clase de CLAR. Entonces le damos listo. Cerramos. Y es. Este archivo que tenemos acá. Es el que acabamos de escribir. Le vamos a poner acá. Que puedan editar el archivo estudiantes. Y aquí en para. Vamos a poner para todos los alumnos. En puntos vamos a dejarle 100. Para que vean la posibilidad de calificar. Aunque no sería una tarea calificable. En fecha de entrega. Vamos a poner que la fecha de entrega. Sea del viernes. Si no. Ahora esta vez. También. Y aquí vamos a poner el tema en introducción. Vamos a poner acá en instrucciones. Que nos faltó. Bien. Ya tenemos la instrucción. Entonces le damos a crear tarea. Ahora vamos a ver. Como nuestro estudiante. Va a poder. Modificar. Ese mismo documento. Que nosotros. Acabamos de crear. Acá. Historia colectiva. Yo la quiero acomodar acá debajo. Para. Que quede. Conociéndonos como primera. Historia colectiva. Como segunda. Vamos a ir ahora. Entonces al escritorio. Classroom del estudiante. Como vemos acá. Ya llegó un mail. Con. La nueva tarea. Historia colectiva. Acá están los dos mails. Anteriores. Por los comentarios. Y de evolución. De la tarea. De conociéndonos. Vamos a ingresar. Al mail. De la tarea. Historia colectiva. Abrir. Esperamos que. Cargue el classroom. Y ya vemos acá. Como tenemos. El documento. De google. Documentos de google. Y otra vez. Van a añadir nuestro trabajo. Si nosotros. Bueno. Leemos acá. O el estudiante. Deben escribir una historia en pareja. Si nosotros. Abrimos. Un documento. Vamos a poder ver. Que lo podemos editar. Entonces supongamos que. Somos el estudiante. Y escribimos el nudo. Bien. Entonces nuestro estudiante. Ya completó su parte. Falta el desenlace. De la historia. Que tiene que hacer. Su compañero. Simplemente. Cierra el documento. Y. Bueno. Puede. Cliquear aquí. En marcar como entregada. Dice. Marcar como. Tarea completada. No. Dejuntado el trabajo. Para la historia colectiva. Por lo que tu profesor. Solo verá. Que está. Completado. Entonces. Le damos a. Marcar como tarea completada. Y le ponemos un comentario. Al profe. Le decimos. Profe. Yo hice. El. Nudo. Mi compañero. Tiene que hacer el desenlace. Y. Enviamos ahí ese mensaje. Para el profesor. Vamos a nuestro. A nuestro trabajo. Nuestra pestaña. Trabajo en clase. Y. Ya vemos que. Historia colectiva. También. Está entregada. Vamos. Al escritorio. El profe. Y vemos que. Aquí entra. Historia colectiva. Y vemos que ya. Tenemos. Una entregada. Ponemos. Ver tarea. Estudiante 1. Como vemos acá. Podemos calificar. Vamos a ver. Estudiante 1. Se acuerdan que habíamos puesto. La calificación. Y acá el estudiante. Dice. Profe. Yo hice el nudo. Mi compañero. Tiene que hacer. El desenlace. Vamos a ver. Aquí en. Trabajo en clase. El documento. A ver si. Cierto. Nuestro estudiante. Hizo su parte. Abrimos el documento. Y vemos que. Esto. Lo escribió. El estudiante. Esto no lo habíamos. Hecho nosotros. Y como ven acá. Dice. Última modificación. Nos vemos. Últimos cambios. Los últimos cambios. Nos figura que acá. El estudiante 1. Hizo esta parte del documento. Nosotros vamos atrás. Entonces ya corroboramos. Nuestro estudiante hizo su parte. Ponemos ver tarea. Vamos a ponerle una nota. Vamos a ponerle 90 de 10. Allí nos está guardando. Y vamos a ponerle a nuestro estudiante. Número 1. Número 1. Muy bien. Ya tiene su. Su nota. Y le ponemos enviar. ¿Quieres devolver el trabajo a un alumno? Sin informar al alumno. Que puede corroborar. Comprobar la calificación. Ya enviamos la devolución. Entonces. De la segunda tarea. Y. Vamos a ver. Como nuestro estudiante. Recibe. Esa información. Si nosotros. Vamos a su casilla. Mensajes. Vamos a poder ver. En recibidos. Que. Ya añade. Un comentario. Historia colectiva. Y también. Una calificación. Calificación. Historia colectiva. Google Classroom. Podemos ver. Aquí mismo. En el mail. El estudiante. Ya puede saber. Que tiene un 90 de 100. En su. Calificación. Muy bien. Vamos a hacer. Una tarea más. La última. De este tutorial. En la que vamos a poder. Ver. Cómo. Se puede. Iniciar. Desde. Una clase de Classroom. Un grupo de chat. O cómo se puede ir. Desde la clase de Classroom. Hacia un grupo de chat. Esta es otra opción. Que nos permite. Google Classroom. Vamos a ver. Crear tarea. Vamos a ver. El título. Va a ser. Hablando de filosofía. Y vamos a ponerle. Un video. A esta tarea. Entonces. Ya tenemos las instrucciones. Vamos a poner. Añadir. Esta vez. Vamos a usar la opción. De YouTube. Vamos a buscar. El video. Que nosotros queremos. Buscamos. En la web. Es un video. Que nosotros ya queremos ver. Es justamente este mismo. Le ponemos añadir. Y ya se nos añade este video. A nuestra tarea. Vamos a poner. Que es sin calificar. Para todos los alumnos. Sin fecha de entrega. Para el tema de introducción. Y le damos a. Crear tarea. Vamos a agregar. Una cosa más. El enlace. Del chat. Se. Publicará. Para el día. Viernes. A las 17 horas. Entonces. Nosotros le damos a. Crear tarea. Bien. Ya creamos la tarea. Que la vamos a tomar acá. Esta tarea. Como dijimos. Implica ver un video. Pero también. Iniciar un grupo de chat. Vamos a poner acá. En el tablón. Un comentario. El enlace. Para el grupo. De chat. Es el siguiente. Suponiendo que estamos próximos. Al horario que planteamos. Para el chat debate. Vamos a generar el enlace. Para que cada estudiante. Pueda ingresar. Desde el tablón. Del aula virtual. A ese grupo de chat. Para resolver la tarea. Como vamos a hacer. Vamos a utilizar una aplicación de Google. Esa aplicación. Es Google Hangouts. Como ven. Desde Classroom. Podemos ingresar. Fácilmente a Google Hangouts. Y vamos a esperar. Ahora que cargue. En esta parte de acá arriba. Nos va a aparecer. Nueva conversación. Nosotros le damos a. Nueva conversación. Y le damos a. Nuevo grupo. Le podemos poner un nombre al grupo. Vamos a ponerle. El nombre del amo. De la clase. Hablando de. Filosofía. Y le damos acá. Al tilde este. Y ya nos abre acá. El grupo de chat. Que vamos a hacer para compartirlo. Vamos a ir a esta ruedita de acá. Vamos a darle acá. A unirse mediante enlace. Dice los usuarios que se unan a este grupo. Podrán ver todos los mensajes anteriores. Y acá le damos a copiar enlace. Copiar enlace. Volvemos al Classroom. Le damos clic acá. Y pegamos. Publicamos. Y de esta forma ya van a poder ingresar. Cada estudiante va a poder ingresar al grupo de chat. Vamos a dejar acá el grupo de chat abierto. Le vamos a aceptar acá. Y vamos a ir a ver. Si nuestro estudiante. Puede ingresar a la nueva clase. Como vemos acá dice. Nueva tarea. Hablando de filosofía. Vamos a darle a abrir. Nos va a dirigir a Classroom. Y vemos. Nos dice deben. Bueno. Acá falta ver. Deben ver un video. Y luego dirigirse al enlace que publicaré en el tono de la clase. Bueno. Supongamos que. Como estudiante. Veo el video. Lo puedo ver mismo desde aquí. Me tomo un rato para ver el video. Ya lo vi. Que. Estamos próximos a la hora del chat. Entonces. Como dice el profe. Va a estar en el tablón. Voy al tablón de la clase. Veo que aquí. Ha dejado el profe enlace. Voy con el enlace. Se abre una pestaña. Me dice que tengo que iniciar. Tengo que seleccionar una cuenta para poder entrar a Hangouts. Y ya estoy aquí en Hangouts. Esperamos que cargue. Nos figuran acá. Los contactos. Y acá ya se nos abre el chat. En el grupo de chat hablando de filosofía. Entonces. El estudiante puede escribir algo. Hola profe. Muy capo. Filosofadaría. Y si vamos ahora. Ahí. Escuchamos como sonó. Ya nos figura el mensaje. De nuestro estudiante ficticio. Matías. Bien Mati. Llega hasta el chat. Y como ven. Estamos chateando. Profe. Y estudiante. A este grupo de chat. Pueden ingresar. La cantidad de estudiantes. Que decidimos. De este modo. Llegamos al final de este largo tutorial. Pero bueno. Esperemos que les. Haya servido. Esperemos que. Sea útil. Este recurso. Y que pueda mejorar. Nuestra tarea docente. En. Llega. Si. Amén. Gracias. 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 Gracias.